Mi nombre es José Azuaje, soy el profesor de inglés de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a ver existencia de cosas. Primero vamos a pronunciar algunos objetos. Flower, pencil, book, table, chair, flor, lápiz, libro, table, chair. La expresión que vamos a usar, la pregunta number one. What is this? What is this? ¿Qué es esto? Y colocamos el signo de interrogación, uno solo, al final. Le estamos preguntando, ¿qué es esto? La figurita la tienen al lado izquierdo. What is this? Lo que hacemos es invertir las últimas dos palabras. This is a flower. Que es lo que tenemos aquí al lado. Nos indica que coloquemos esa palabrita. Number two. What is this? Tenemos al lado, pencil. What is this? Invertimos las últimas dos palabras. This is a pencil. Colocamos el artículo A que significa un o una. Este es un lápiz. Y en la previa, este es una flor. Number three. What is this? Book. This is a book. Así de fácil. Seguimos. Number four. What is this? ¿Qué es esto? Table. Mesa. This is a table. Number five. What is this? Ya te va a echar. This is a chair. Vamos ahora a la parte siguiente. ¿Cómo vamos a hacer para afirmar o negar de acuerdo a la figurita que aparece a la izquierda de cada nación? Vamos con la primera. Number one. Is this a flower? Is this a flower? ¿Es esto una flor? Sí, porque ahí está una florecita, ¿verdad? Decimos entonces, yes. Colocamos una coma. This is a flower. Si preguntamos, is this, respondemos al revés. This is. Vamos otra vez. Is this a flower? Yes. This is a flower. Number two. Is this a pencil? ¿Es este un lápiz? Vamos a negar porque eso es una mesa. No, this is a table. Directamente. No, no es un lápiz. Es una mesa. Vamos otra vez. Is this a pencil? No, this is a table. Number three. Is this a table? ¿Es esto una mesa? Afirmamos porque sea una mesita, ¿verdad? Yes. This is a table. Listo. Yes, this is a table. Number four. Is this a book? ¿Es esto un libro? Es un lápiz. No, this is a pencil. No, this is a pencil. Number five. Is this a chair? ¿Es esto una silla? Ajá, esto es una silla. Yes. Is. Is a chair. Yes. This is a chair. De esa manera, ustedes pueden afirmar o negar de acuerdo a la figurita que aparece al lado de cada pregunta. Thank you very much. Muchísimas gracias. Espero que hayan entendido. Gracias. Gracias.